Tecas Ascensores es una empresa proveedora de soluciones integrales y profesionales para nuestros clientes, garantizando ahorro en los servicios de mantención y reparación. Nuestra división ofrece servicio de reemplazo de maquinaria, cuadros de control, operadores de puertas, botoneras e instalación de pesacargas y sensores infrarrojos las 24 horas del día. Tecas Ascensores, subiéndose al futuro ahora. Para mayor información visítenos en www.tecas.cl www.tecas.cl